Como experiencia para recordar, muchas, después de 20 años de profesión de enfermera son muchas, pero la que se te queda grabada simplemente por la cercanía a la hora de empezar, no fue otra que después de llevar 10 días trabajando en mi primer empleo fuera de mi casa, el marido de una paciente se presentó con una tarta con 22 velitas que acababa de cumplir. Creo que fue uno de los recuerdos más gratos de los que te dicen que por muy mal que se pase en tu primer trabajo, siempre hay acciones y momentos muy gratificantes y que te ayudan a llevarlos a cabo y a seguir luchando por tu profesión, que al fin y al cabo es la de cuidar, cuidar a los demás. Soy enfermera.